Pan de pita con dos untables. Para empezar, colamos el yogur griego y lo dejamos reposar en la nevera durante 12 horas para que suelte su suero poquito a poco. Por otro lado, picamos la cebolla y el tomate pera y añadimos cilantro picado y aceite de oliva virgen extra. Mientras, cocemos el boniato envuelto en papel film, en el microondas, durante 7 u 8 minutos dependiendo de su tamaño. Lo dejamos enfriar y sacamos la carne, que trituraremos junto a un poco de ralladura y zumo de naranja, y ralladura y zumo de limón. Sal, pimienta negra molida y unas gotas de salsa picante al gusto. Si sois como yo, a tu tiplén. Hay que dejar una masa fina y homogénea, lista para untar. Encima, ponemos el picadillo de cebolla y tomate con un poco de cilantro y aliñado con aceite de oliva virgen extra y sal. Ahora, para el pan de pita, en un bol grande, mezclamos la harina con la levadura disuelta en el agua y el aceite, y lo dejamos reposar durante una hora y media. Después, partimos en 6 porciones individuales, hacemos unos pliegues, boleamos de nuevo y dejamos reposar estas bolitas otros 20 minutos. ¡Mira qué cucas! Después, estiramos las bolitas con un rodillo enharinado sobre la mesa. Los metemos al horno a 275 grados durante unos 5 minutos. ¡Ya verás cómo se hinchan! Después, los pintamos con aceite de oliva, ajo y perejil, y los emplatamos. Sacamos el labne de la nevera y lo presentamos en un platillo, adornándolo con un poco de sésamo, pimentón, sal en escamas, un chorrito de aceite de oliva de los tomates secos y los mismos tomates secos picaditos, además de unos pistachos. Servimos los panes con el labne y el boniato mole. ¡Y ala! ¡A picar todos! ¡Que aproveche! ¡Gracias!